¡Suscríbete al canal! 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 bien y ahí pasamos de nivel eso sí a unas vacas aparecen siempre cuando pasamos de nivel aparecen unas vacas eso sí que nos dice well done nos dice una segundo nivel lorence en soil es el segundo nivel del juego bueno en este nivel estamos con una especie de caverna así que tenemos que ir excavando con una pistola de rayos y también tenemos un contador de tiempo eso sí que tenemos 60 segundos bueno en realidad si se acaba el tiempo en realidad nos caen una avalancha de rocas que nos hacen daño así que bueno la única manera de evitar esa avalancha de rocas es agarrando los relojes que van apareciendo en el nivel estos que están viendo ahí así ésta lo haré bien continuo unidad que tener cuidado con todos los enemigos que van apareciendo eso sí bueno acá acaben rápido porque esos agujeros van a salir hormigas unas hormigas gigantes que nos así que nos tiran bebés si en serio nos tiran bebés los enemigos son más raros también en este juego y eso que este juego la verdad si los gráficos son buenos aunque el diseño de jim me llamó mucho la atención ya que como verán el diseño de jim lo hicieron más caricatures con que en el juego anterior que ha cuidado con estas estatuas que nos tiran unas especies de bolas eléctricas creo creo que son babosas cuidado vale hoy bueno y como verán agarré un sándwich que si agarran los sándwich pueden los sándwiches o sándwiches sirven para poder aumentar el porcentaje de daño de energía y agarré una vida en serio que te llega hasta 200 puede soportar pero eso sí cada vez que te golpean si agarrás así una especie de esfera energía no podés recuperar de 200 solo hasta 100 se puede recuperar con esas bolitas si hay que tener en cuenta eso vamos rápido rápido me quedan 39 segundos para que me caiga una avalancha de rocas a ver a ver esa pero igual voy bien si igual soy bastante buena en el juego ole ouch ah a ver a ver ah podías también usar esas son dos formas de pasar ahhh ahora sí toma vamos quiero un reloj quiero un reloj ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está pero antes si lo voy a agarrar ahora sí porque me quedaban 10 de porcentaje así que bueno igual voy bastante bien no pasa nada hoy sin este nivel en serio hay que excavar todo el tiempo para poder avanzar bueno y no eso sí solo podemos excavar las zonas así donde hay tierra sí vamos vamos a ver esperen ahí está ay pausé porque bueno no no les voy a decir porque pero bueno ahí está ay esperadé vamos hay malitas babosas o no sé si son babosas o algo así no sé unas larvas sí esas que aparecieron son bastante molestas bueno yo siempre me voy por aquí porque porque hay un reloj para poder recuperar más tiempo eso sí ahí por eso porque si se van por por la izquierda no van a conseguir nada bueno les va a agarrar la avalancha de rocas por eso así que bueno entonces para qué ir por una zona difícil es mejor ir por una zona fácil sin problemas a ver qué hay aquí ah otro sándwich le recuperé 200 ay maldita larva me quitó dos puntos de porcentaje esta esa larva a ver si al primer nivel terminamos bastante raro lo termine uy un agujero rápido rápido ah bien antes de que salga la hormiga ay salió una toma pero bueno un reloj bueno si se preguntarán esas banderas para qué sirven se preguntarán bueno la respuesta no lo sé porque creo que sirven para conseguir un password pero este juego los passwords la verdad no tiene password creo este juego tiene pero no los entiendo la verdad en serio no los entiendo bueno acá vamos si ya estamos cerca del final de este nivel vamos así y uy ahí está un continuo bien y acá llegamos al jefe que es esta una larva gigante que va en un monociclo hay que tener cuidado que no nos trague porque nos quitan 10% de energía de energía ahí ya la eliminé ahí está gane pase de nivel a ver ah se caigo encima La pesa Ay, pobre Pobre Jim, la verdad Pero bueno Bien, siguiente nivel Pupilab, parte 1 Bueno, ahora el siguiente nivel Es un minijuego Que bueno, en este minijuego tenemos que ayudar Al perro este, a Pete A salvar A unos perritos que nos tira El cuervo, Psycho Bueno, y tenemos que tener cuidado Eso sí, porque Porque si nos Si se nos caen 4 perritos Pete se nos va Se va a calentar y se va a convertir en un perro En ese perro feo, musculoso Que vimos en el juego anterior Bueno, y nos va a cagar a trompadas O sea, o bueno, mejor dicho Nos va a golpear, perdón, por eso Perdón Que bueno, a veces digo así las cosas A veces, no siempre, pero Pero en serio, pasa eso Te golpea directamente Bueno Aunque este no es el único nivel que veremos Porque este minijuego lo veremos en algunas ocasiones Lo vamos Lo vamos a ir viendo No lo vamos a ir viendo Bueno, pero muy seguido Cada tanto, pero Este minijuego, bueno, no es tan No es el mejor, pero No es muy entretenido, pero Pero vale la pena jugarlo Para avanzar en el juego Bueno, acá cuando Nos tira una bomba Tenemos que lanzarla Igualmente Con el almohadón Y a ver Ahí la lanza Cuando le engancha Ahí se le vuelan las plumas A Sycro A ese cuervo Bueno, en este juego En este modo de juego Bueno, como lo juego en fácil Hay que ganar tres rondas Pero si lo jugás en normal O en difícil Tenés que jugar más rondas Eso sí En serio Son cuatro rondas Si lo jugás en normal Si lo jugás en difícil Creo que son Cinco No sé No estoy seguro Pero creo que son cinco Ay, se me cayó uno Tres más Y me voy a golpear Uy, la bomba Cuidado Bien Nah, jaja Ahí está Le pegamos al cuervo Este Muy bien Ronda tres Ya nos queda Una Una ronda más Y pasamos De nivel Eso sí Vamos Nos aparecen Esas banderas De Jim Sí La verdad Vamos Ahí está Bueno También pueden cambiar De lado Cuando estén dando El almohadón Pueden cambiar Con el A O con el Con el botón A Si apretan El botón C O el B Pueden tirarse Para Para poder Así alcanzar Algunos perritos Que van Caen más lejos Eso sí Bien Ahí está La última bomba Toma Le volamos las plumas Otra vez Bueno Y listo Ganamos Ganamos La verdad Ya ganamos El tercer Nivel Bien Y listo